¡Suscríbete al canal! Voy a ayudar mucho, no voy a ayudar mucho, no voy a ayudar mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, está arriba. Ok, sube, 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 sube. Juggernaut, no, 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 no. Cabo. Se está uniendo un amiguito. Ese vato me hackeó, yo pensaba que era un Juggernaut. Es como se ve todo grandote el wey. Pero no, no, puros hacks, puros hacks. La música de este juego esta bestial, me encanta. Ok, ya. Tenemos unos de... Dantadas, y le vamos a hacer esto. Rápido, rápido, eso. ¿Con todas? No es cierto. Oh, fuck, what the fuck? Ah, que ya nos vamos. Ah, bueno. Yo solamente quería ser popular. Tuve demasiado corto, así que vamos a hacer otra. Otra desde el principio. Espero que elijan una buena. Cambiar dinero. Este wey en chinga eligió, qué pedo, güey. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué... qué elige. Creo que voy a elegir el día 2. Creo. Sí, a huevo. Sí. Ahora Hector me dice que tenemos que golpear a los Mendoza mismos, por información. ¿Dónde mantienen su dinero, en realidad? Mmm... Hmm... Interesante. ¿Qué dificultad está esto? ¿No? Solamente me metí porque quería... jugar. Ok. Vamos. ¡Esto es...! ¡Esto es...! ¡Sneak in! Check the cameras to see the feds working those thankless hours. Get the Mendoza info on the FBI server and get out. Go easy. Oh, sí. Claro, ¿no? Hombre, entrar al FBI va a ser... a huevo, güey, pan comido, güey. Ayer entré al FBI, pues... me robé mil cosas, güey. Mamiin. ¿Qué no? This is an FBI branch office. So you really, really, really wanna be quiet. We're in the lion's den. First step, get inside. Ok. Nos dicen con cuidado y estos güeyes entran en chingas, güey. No. Marjón. No, no. No, no, no. No, no, no... Minровidad... No. No, no. No... Dejillo. Los eran mis padres que nos hanci offense. Es cierto Mierda, 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 mierda Tenían que ser ustedes Ok, ok Rápido, rápido Esto se está poniendo muy hard Muy bien Ah, es en serio Tener que poner un maldito taladro Oh, bueno, ya lo pusiste tú Gracias Si tuviéramos la tarjeta Estuviera coqueto, pero ¿Qué es eso que hay, Wolf? Bueno, aquí están nuestros policiales ¿Qué? 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 Mmmmm Mmmmm ¿Qué es eso, Wolf? Follow me Wolf, come on Wolf, on my six Voy, 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 voy Voy, ya voy Voy ¿Dónde estás? ¿Y qué vamos a robar? ¡Oh, oh, oh! Esto sí es el golpe gordo, güey Esto sí va a estar hermoso Vamos a hacernos millonarios, hijitos Lo que me preocupa es de que no hay parecido Me tenía que callar Me tenía que callar en el momento Porque sabía que si decía que vinieran los polis me iban a chingar Ok, uno está arriba nada más, ¿verdad? Rápido Ok, esto va más rápido Eso me gusta No puedo dejar este tampoco solo Pero el de arriba tampoco Este güey, que hace arriba de las computadoras Ajá Puedo llegarle por atrás Puedo llegarle por atrás Oh 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 Ok, ya, ya, ya Me dejo de bornear Me dejo de bornear Ok, 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 ok Perdón, perdón, perdón Perdón Shit Ah, Hoc Hoc, huy Hoc Hoc O sea, vamos por la coca Ah, ahí está Ok La coca pesa, no Y estaré tan loco, sí Vamos para allá, vamos para allá Ok, ok, ok Una Ok, 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 ok Ok, 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 ok No es cierto, no es cierto, no es cierto No me das, no me das, no me das ¡Carajo, carajo, con ustedes! ¡Fueran! Ok, ok. Ok, ok. ¿Cómo se subía? 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 Por aquí, por aquí, por aquí. Sube, 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 sube. Ok, ok. Les voy a poner eso aquí, amiguitos. ¿Y por qué? ¡Oh, es que ya entraron aquí! ¡Qué coqueto! ¡Balas, balas, balas! Necesitamos balas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uff! Robándole al FBI, esto sí es for the win, la neta. La neta, sí, ¿pa' qué les digo que no, sí? Esta madre es... O sea, fácilmente pueden traer un... Bueno, es que sí. De equipamiento, puedo traer yo C4 y explotar las cosas, pero... Soy demasiado piromano para... ...traer C4. ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! O sea, ¿qué hacen hasta acá, puedo preguntar? O sea, claro, no te voy a ver detrás de la planta, güey. ¡No, hombre! De camuflaje al cien, güey. ¡No, chingón, tu desmadre! Mmm... No. No, bien. Oh, sí. Muy bien. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, no hay pedo, no hay pedo. Es para la cadáveres, güey. ¡Ya sabes! ¡Gástate la munición como hay un chingo! ¡Ah, guap! ¡F***, f***, 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 f***! Ok, dice maldito sniper. ¡Ah, mierda! Viene la caballería. Y... ¿Sí le doy? ¿Sí le doy? No, 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 no. No, 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 no. ¡Esta madre va a tardar un chingo! ¡Túmbalo por las escaleras al güey! Hablando de escaleras... ¡Ya huevo! Ya la sabía yo. Shit. Ay, no te di. Solamente uno arreglelo, no estén todos a... Si muero por su culpa, los mato, eh. Ah, fuck. Ok, quiero preguntar algo, ¿cómo carajos ese quedó así? Sí, o sea, chingón. Ya sé que tengo que abrir eso, pero... Si los taladros fueran más rápido, otro desmadrecería. Ok, ok. Quiero un tamaño, quiero... Ok, amiguito, quédate muy fucking cerca. Te lo digo muy en serio. Baja, 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 baja. No te hagas el güey, no te hagas el güey. Eso, eso, eso. Ah, shit, 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 shit. Ok, vamos a despejar esta área. Shit. Shit. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Malditos infelices, ¿dónde estás? Ah, campero. La computadora es campera. Tú también eres un campero. Ven acá, no, tú no te me vas, tú no te me vas. ¿Dónde está, dónde está, dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Ah, shit, es que está muy alto. Corre, tú, corre, tú, corre, tú, corre, tú, corre. Tú corre. Tú corre, tú corre. Bueno, camina rápido. No te detengas, no te detengas, no te detengas. Yo te hago paro, yo te hago paro, yo te hago paro, yo te hago paro. Bien, let's go. Oh, sí. Fantastic, we pulled it off. Oh, sí, nenes. Oh, sí. It's pretty hot. Oh, sí. In fact, I would bet you are more wanted than Mendoza now. Hector will probably think we're behind it, not being stupid. Let's just fix this bank and burn the Mendoza money ASAP. We can find new identities after. Oh, sí. Estuvo hermoso esto. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.